Ha llegado a Grollstar, el dios de los dioses, el dios olímpico de la astucia, el dios olímpico mensajero Hoy ha llegado el dios Hermes Max Bienvenidos a todos chicos, chicas, tenemos disponible en la tienda con el código Anikilo El dios Hermes, un dios del Olimpo, de la mitología griega Me parece fascinante y ojalá, ojalá, deja tu like si piensas igual que yo Que lleguen más dioses olímpicos, que lleguen más dioses de la mitología Esto no tiene copyright, puede hacer miles de millones de dioses aquí en Supercell En cualquier juego de Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Heidey Que todos esos juegos tienen código Anikilo Así que chicos, hoy le vamos a dar con todo No sé ni a cuántas copas tengo la Hermes Max Así que vamos a darle con todo, son 79 gemas Por supuesto, vamos rápidamente a apoyar aquí Anikilo, nuestro creador favorito Vamos a abrir una caja Que me pueda tocar la segunda habilidad La nueva habilidad de Grif Vamos a ver, 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 vamos a ver Y chicos, para que se lo pregunte Oye, ¿el dios Hermes Max es el único dios que hay en Brawl Stars? No, llegó primero Dios Boorus Que es el dios del sol Ya empezamos a ponernos calentitos con el tema de los dioses Esto fue un concepto de la comunidad, de uno de los jugadores Que la verdad me alegro un montón por él Porque un usuario como tú, como yo, como cualquiera Pudo colocar una skin Su idea, su skin dentro del juego Y eso es fascinante Y hoy en la tienda tenemos a Max Hermes Que esto sí que lo ha realizado y creado Supercell No como la del dios Horus Bo Así que chicos, Max Hermes ¡Para la colección! Me encanta este dios griego Es que mira qué facerito, mira qué increíble Mira qué guapísimo que está Descubramos, descubramos la cosita oculta que tiene este dios Que ha llegado a Brawl Stars Personalmente es de las skins más chulas De toda la actualización Por aquí tenemos a Max Max Callejera Max GT Max Callejera Max Connie Y el dios Hermes Dios, qué chulo está Madre mía, mirar las botas Mirar la parte de atrás que lleva Eso es la pócima de Asterio Baby Esa es la pócima que le da velocidad Y ahí tenemos un casco que es muy, muy de Atenas Se parece mucho, pues, bueno A todos los griegos cuando luchaban en los coliseos La verdad es que mola mucho, mola mucho, mola mucho, mola mucho Lo voy a jugar ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Desafío de los más random! Ya avisaré, ya avisaré Porque tengo cositas guapas Que se vienen para estos desafíos Chicos, incluso, como ya sabéis Regalitos, sorpresas y mucho más Os voy a pedir un favor, todo el mundo Suscribiéndose en este canal que dejo aquí arriba Que se vienen grandes sorpresas Todo el mundo suscribiéndose Tan simple como darle al botón Y ya está No te tienen ni que salir del vídeo Así que, let's go Vamos a jugar en Duo Supervivencia Vamos a conocer su ataque Su básico La super Cómo se mueve Cómo dispara Absolutamente todo Tengo de amigo Un poco ¡Ojo qué chulo! Mirad los ataques Ampliaré la pantalla, ¿vale? Para que lo veáis mejor Son como Las formas de su... ¡Ey! ¿Qué pasa, compañera? ¿Quieres juerga, no? ¡La primera kill de Max! ¡Corre! ¡No! La he liado Le doy velocidad a mi colega Vale ¡Oh! ¡Qué guapo! Se ha quedado ahí la ala ¿La habéis visto las alas? ¡Muy facherito! He flipado, claro Porque cuando le doy a la super Sale con la alax de Hermes Eso es un auténtico dios De verdad, ¿eh? Necesito cargarla super de nuevo Necesito cargarla super de nuevo Vengo por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Subo, subo rápido Subo, subo rápido Subo, subo rápido Vamos a ver Está mi co... ¡Oh! Y hay una caja ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡A la tumba! ¡Uf! ¡Uf! Que llegó tu compañero a protegerte Que llegó tu compañero Hay que ayudar, hay que ayudar Hay que ayudar Cuidado Vale, lo atrapan Mirad, mirad, mirad Mirad la velocidad Mira con las alas ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Yo me estoy alejando hacia arriba Y lo que no sé Si hay alguien Algún enemigo por aquí Yo vengo de la parte de abajo ¿Sabes? Puede que haya alguien En cualquier posición Yo estoy esperando A que salga mi colega poco ¿Vale? Ya sale poco Cuidado con nuestro... ¡Ojo! Le he dado, le he dado Le he dado Buenarda, buenarda Cuidado, eh Que es que sé que tiene que estar por aquí Le pegué de nuevo Quedan cuatro ¿Dónde están? Están escondidos ¡Ah, lo sabía! Estaban ahí tanqueando Vale, chicos Pues vamos a marcar unos golazos espectaculares O mejor, o mejor Unas canastas En la cancha De Braulon Sexto Con Max Hermes Que es mega rápido Que es mega veloz Que es Un Brawl Es que nadie lo pilla En Brawl Star ¡Rápido, rápido, rápido! Con Hermes El más rápido de todos Vale, cuidado Vale, buenarda Además, tengo Tengo el gancho Que la verdad es que me mola mucho ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿De qué vas? A tu Kelly Y ahora le meto velocidad Le meto velocidad En nada, ¿eh? Le meto velocidad ¡Ya! ¡Velocidad! ¡Cojo, cojo, 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 cojo! ¡Ya, mira! ¡Casi tiro! ¡Ja, ja, ja! Venga, Dinamite Dale al oso Que está parado Porque no te ve Claro que no te ve Porque vas con la cúpula Rápido izquierda Rápido derecha Ahí estamos con todo Machacamos rápidamente A esa neta reventadita Como dice mi... Mi meyes Que está siempre a tope Ahí está Dinamite Que se encarga de todo La bomba La bomba especial De un Dinar Vale, ya salgo Cuida que pueden lanzar de triple No lanzan de triple Lanzan con la super Pero normal Así que vamos con la velocidad Todos Tututututututututu Tutututututututututu Ahí se acerca Un Dinamite con velocidad Va y marca punto Está en el aro Está en el aro Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Izquierda derecha Coge el balón Uy El baloncesto Tenemos que ir más rápido todavía Más rápido que el dios Hermes Es posible A por ello Todos juntitos Buenas tardas Venga, 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 le doy por aquí, le doy por allá Me tiro esto Van a marcar, está en Laro Pues nada, lo conseguimos Pásala, güey, pásala, güey, pásala La pasó, la pasó, la pasó, la pasó ¡Me da ahí! ¡Me da ahí! ¡Puntaco con el dios Hermes! ¡Claro que sí, papito! Rápido, lanza esto aquí Le doy con todo, le doy con todo, le doy con todo Vamos, y ahora, velocidad al equipo Me mato aquí, hay casi 196, dispara, da en Laro ¡Y canasta! Vale, nos queda una canasta más y ganamos Una canasta, solo una, solo una Vale, le meto velocidad, le meto velocidad, le meto velocidad ¿Equipo? ¡Equipo velocidad! ¡Vamos! Vale, está Dinamica a tope Ahí está Dinamica a tope, le engancho, le engancho Le engancho otra, le engancho otra ¡Eliminado! Cuidado, cuidado, cuidado con el equipo Vale, vale, está solo Está solo, tú puedes, no me falles Tío, pero ¿cómo lanzaste el balón? ¿Cómo lanzaste el balón? ¡Estaba solo! ¡Estaba solo y falló! No pasa nada, no pasa nada, Aniquilo está solo ahora 3, 2, 1, dispara ¡Tío, qué suerte tuviste! Tenía ahí los tres básicos De nuevo cogimos Cogimos el balón, sí o no 15 segundos, si no marcan ganamos Si no marcan ganamos, no pueden marcar, no pueden marcar Aquí está Dinamica a tope Coge el balón, me voy por arriba Todavía me da time, todavía me da time Si me acerco, me da time, me da time, me da time 4, 3, 2, 1 ¡Puntaco de Aniquilo! ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo corre el dios Hermes! ¡Hemos ganado en baloncesto! ¡Vamos a jugar ahora al fútbol, chicos! ¡Let's go! Vale, tenemos Sandy y Genio, me gusta bastante Voy a ver por aquí qué hay, cojo el balón, lo subo Mortis, a tu Kelly Voy por aquí, voy por aquí, el Genio no veas cómo cura Cómo mola el Genio Vale, aquí están todos Rápido y feroz Vale, vale, está a punto de morir, está a punto de morir Lo matamos Me meto velocidad, me meto velocidad ¡Qué pasa Mortis, que no me pillas! Vaya hombre, al final con la super Cómo no, pero creo que marcamos gol Estamos a tope, estamos a tope Me tiro mi gachet Velocidad para todos ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Me vamos por aquí a ver quién hay Vale, todos conocemos a nuestra amiga Vale, cogemos el balón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Iquierda, derecha, derecha, izquierda? Necesito, necesito marcar el golazo ¿Vale? Velocidad para todos ¿Qué pasa Rosa? ¿Que no me escoges? Y aquí está, por aquí el equipo ¿Vale? Aniquilación Pásame el balón, pásame el balón, wey Gol de aniquilo Gol de aniquilo, chicos Todo el mundo, cántalo, 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 cántalo Cántalo, cántalo, cántalo Que aquí llega, que aquí llega, que aquí llega ¡Y golazo! ¡Victoria! ¡Bravo! Me encanta de verdad Venga, vamos a jugar otra más Aniquilo va con la velocidad Aniquilo va con la velocidad Va con la velocidad Va con la velocidad Se dirige a portería Se dirige a portería ¡Chuta! ¡Golazo! ¡Vamos! Espectacular, espectacular, espectacular ¡Madre mía! ¡Qué golazo más espectacular! Por la banda derecha Una velocidad trepidante ¡Y gol! Venga, venga, venga Vamos a por otra Vamos a por otra Vale, hay una tara de enemigo, eh Hay una tara de enemigo Eso es peligroso Veamos quién es por aquí Vale, un Morty rápido Un Morty que quiere lucha Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! Ya estoy viendo, ya estoy viendo Vuestras intenciones Le pegamos con todo Estamos aquí Le pegamos a Surge Vamos, vamos ¡Golazo! Así la captamos Y en nada tengo la Super Por lo cual tendremos Mega velocidad Voy por aquí Le disparo Vale, tengo la Super En 3, 2, 1 Estamos todos Que no sabemos Ni cómo nos movemos de rápido Ahí está, ahí está Velocidad de nuevo Velocidad de nuevo Hay que llegar a un kilo ¡Y golazo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Vamos! Se la quise colar por debajo Pero llegó antes al suelo De lo que yo me imaginé ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¡Vamos a por otra! ¡Muy divertido, eh! Me ha gustado mucho Jugar con Surge Se la iba a colar por debajo ¡Eh! Hubiera sido Espectacular Esa jugada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena que no! ¡Ey! Vale, todo el mundo está en este lado Ya lo estoy viendo Me reventó Se la pasó Crow, eres el megadios ¡Eres el megadios! ¡Vamos! Antes nos ha tocado unos siris Que me ha hecho bastante gracia El nombre de este chico, ¿eh? Vale, Bambi Bambi 2.0 Voy a ver, voy a ver Si la puedo liar por aquí Voy con esto Voy con velocidad Ni siquiera me huelen ¡Vuelvo a la base! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Cómo defendemos! Espérate que voy ¡Bambi 2.0 marcó! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad, eh! ¡Qué reflejos! ¡Madre! Me gusta, me gusta, me gusta Ahí está de nuevo Frank, ¿no? No, pues no está Frank, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otra velocidad al equipo! ¡Ah, casi! Le di velocidad al final Mira qué bien lo hace Mi amiga Bea Mi amiga Bea, digo yo Mi amiga Vivi Con la velocidad Bueno, gracias por no tirar, hermano Porque así pude recargar la super Venga, venga, venga Me queda nada Me queda nada En 3, 2, 1 Le pego por aquí Porque siempre está Frank ahí Siempre juega igual El chico este ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Velocidad! ¡Velocidad! Voy por aquí Izquierda, derecha Derecha, izquierda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Y golazo de Arikilo! ¡Cómo la captamos! Está muy chulo Max Hermes Muy, muy top, ¿eh? Muy, muy top Venga, otro más En nuestro momento En nuestro momento Velocidad para todos Cuidado con la super de Rico Ahí está, ahí está, ahí está Buenarda ¡Golazo! ¡Sí! Ojito a que el Frank se llama León, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Que entremos por aquí Parece que no se asoma nadie Vale, desde allí, sí ¡Eh! Te vi Velocidad Engancho Buenarda Coge el balón ¡Coge el balón! ¡Qué pasa! ¡Uf! Casi Cuidado con la super No sabe utilizarla Así que genial Nos vamos por aquí Y lo matamos, lo matamos ¡Uf! Casi, faltó poco Vamos, chicos 1-1 en el marcador 30 segundos Para que todo el mapa se abra Y sea un auténtico desierto Yeah, 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 yeah Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Frank, subimos Hay que matar al primo rápido Está solo Frank Dispara ¡Foblazo! ¡Toma victoria! ¡Increíble! Bueno, chicos Pues ya sabéis que Max Hermes Ha llegado hoy El más rápido El más veloz El más ágil Quien quiera pillarlo Pues, bueno 79 gemas Ni tan mal Ya sabéis, con el código Aniquilo Y yo por ahora me despido Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Todos los días Dos vídeos sin falta Para vosotros Para vuestro entretenimiento Nos vemos Y a por todas Aquí arriba el botón de suscribirse Y aquí El mejor vídeo para ti Sí, sí, sí No lo digo yo Lo dice YouTube Así que pincha en él ¡Bye!